Y no llegaba el momento de comprobar si era cierto este miedo de perderte Esa es la letra original, vaya y le cambia Tenía la idea loca que galopaba mi mente Quería volver a verte para saber si era cierto Que este dolor en mi pecho lo causa tanto quererte Nos llamamos a escondidas, siempre ocultando lo nuestro Guardando bien el secreto de sepultar nuestras heridas Sabemos que Dios nos guía desde su reino sagrado Y perdona los pecados de quien sufre por amor Por eso a nosotros dos ya nos ha perdido Con lo odio que viva, voy a aprovechar mi herida Sabiendo de la estima, que siento yo por usted Con gusto te cante, no dejaré de cantarte Un congullo a vos brindarte Con afecto inciéndame Nunca me vaya a olvidar Que no, no lo olvidaré No, 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 no Es divino ¿Viste que estaba? ¿Eso se le hizo ese a mí?